porque nos han compartido un video de cómo en un autobús el número 222 que circulaba ayer por el anillo periférico llevan un plasma al interior de la unidad y van viendo HCH Ahora yo le voy a decir algo, el motorista no puede ir viendo No, él no va viendo, va escuchando porque si lleva el televisor justo al lado Ahí se ve que va escuchando y los pasajeros van viendo HCH Me dicen que esto fue ayer en el anillo periférico, el bus número 222 Gracias, fue un estudiante de periodismo que ayer venía en esa unidad, lo grabó y nos compartió ¿Y cómo hacen aquí para dar señal? Ah, vía internet O YouTube Se conectan al YouTube y conectan al Smart TV Del teléfono de ellos O sea, consumen sus datos para poderle dar Porque sabe que la gente va viendo HCH En Facebook no consume datos Ah, o si tiene, sí es cierto, si tiene un paquete también puede gozar de beneficios a través de las redes sociales Bueno, 7 de la mañana con 4 minutos Así es, muchas gracias Seguimos con más noticias, vamos de inmediato con nuestro compañero Julio Ruiz Porque él nos da a conocer